Esto va para aquellas personas que por ningún motivo desean ver la felicidad Entre dos personas que se aman ¿Quién lo va a pensar? Que estábamos juntos Una tarde entera, enero de julio, en una ribera Y ver ahora, estábamos solos Disfrutando del amor La gente pensaba que tú no me amabas Con loca pasión No le hagas caso a la gente Y sigamos disfrutando Por amor y este guapango mami Que estamos pasando Estábamos solos Disfrutando del amor La gente pensaba que tú no me amabas Con loca pasión No le hagas caso a la gente Y sigamos disfrutando El amor y este guapango mami Que estamos pasando Al que trate de quitarme tu cariño Yo le romperé el juanete No le hagas caso a la gente No le hagas caso a la gente Facila mami conmigo Este guaguaco caliente No le hagas caso a la gente Morena linda de todos tus encantos Yo soy dueño Yo soy exigente No le hagas caso a la gente En mi casa tengo una mucha fila También tengo mi machete No le hagas caso a la gente Para el que quiera, para el que quiera Para el que quiera privar de hueco Yo le cortaré la frente No le hagas caso a la gente En cuanto amor se refiere Ay es que yo soy creyente No le hagas caso a la gente Que yo le canto a Venezuela Y le canto al Medio Oriente No le hagas caso a la gente Mamita linda ven conmigo A vacilar este guaguaco caliente No le hagas caso a la gente